El siguiente programa llega a usted por cortesía de Claro y Coordinadora. Tengo resistencia, resistencia, y ya lo ven en mi tierra, lo hacemos, y ahí mismo la audiencia, y ahí mismo se los pego a la primera, si les gustó, el aplauso que se espera. Medellín, let's go Medellín. Compañeros, 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 hoy estoy en la Comuna 13 de Medellín, San Javier, vamos a conocer un poco este sector, hablar con la gente, a caminarnos este lugar, que qué alegría, qué berraquera, qué emoción poder conocer esta comuna, que tiene un cambio tan grande de pasar de la guerra, pasar de las pistolas a los aerosoles, al arte, una transformación cultural y social. Empecemos hablando rápidamente de la historia. Acá las personas comenzaron a llegar desplazadas por la violencia, desplazadas por la guerra, comenzaron a llegar diferentes grupos al margen de la ley, el ELN, milicias del M-19, las FARC, los paramilitares, pandillas, grupos, una cosita por aquí, una cosita por allá. Ya lo que usted se imagine, estaba acá en la Comuna 13. Fue incluso, en general, la ciudad de Medellín, una de las más peligrosas del mundo, o la más peligrosa, podemos decir. Entonces, llegó el 21 de mayo la Operación Mariscal. Inicialmente se creía que era un nuevo enfrentamiento entre pandillas, pero cuando las tanquetas y los helicópteros empezaron a llegar a la zona, el miedo, el terror, el pánico y el desespero se apoderaron de sus habitantes. Posteriormente, el 16 y el 17 de octubre, Operación Orión y en agosto, Antorcha. Cada operación tiene el nombre según el mes que le corresponde. Orión, Octubre, Mariscal, Mayo y así respectivamente. Fueron aproximadamente nueve operaciones que el Estado dijo, hombre, esto se me está saliendo de control, vamos a crear un movimiento para terminar con todos estos grupos. Era un régimen de terror con decenas de vidas inocentes perdidas. En San Javier, Blanquizal, El Pesebre y sus 17 barrios más se vivía un caos y algo se tenía que hacer para devolver la seguridad y la tranquilidad a los habitantes de esta zona. Muertos, desaparecidos, guerra, complicaciones, fue un caos completo. Sin embargo, el arte y la cultura llegó después de todo este suceso, las escaleras eléctricas también. En el barrio Las Independencias 1 ya se ven las escaleras eléctricas que serán instaladas de aquí a diciembre y que permitirán superar la colina de una manera más cómoda en relación con las escalinatas de hoy. Que es una obra que alcanzó en presupuesto 10 mil millones de pesos colombianos y reemplazan a 350 escalas. Esto es una montaña, las personas se pueden desplazar mucho más fácil con esta alternativa. Entonces, en general, arte, cultura, infraestructura, arquitectura, todo esto es la resiliencia y la nueva mirada de estas generaciones que le dan a la violencia y a todos estos sucesos negativos. Sin más chachara, sin más preámbulo, vamos a conocer lo que realmente hoy es la Comuna 13. ¡Va pa' esa! Mi nombre es Juan Carlos Ayure. Juan Carlos, contanos un poquito sobre el tour que tú manejas, cómo funciona, cómo nació. Bueno, cómo nació, nació hace, ya voy a cumplir cinco años en esto, nació simplemente porque me enamoré de este lugar, fui arquitecto de este sitio, trabajé en escaleras eléctricas, me enamoré acá, conocí a alguien, de acá nació mi hijo, y mirando a muchas empresas que estaban haciendo turismo y a mí que me encantaba la historia del lugar, empecé a averiguar más sobre el tema. Yo qué decidí hacer, antes de empezar a hacer un recorrido basado en historias, es averiguar con las diferentes personas de aquí, con las diferentes líderes sociales, empecé a hablar con personas que fueron los fundadores de este sector, con los raperos, con artistas grafiteros, empecé a mirar las diferentes dinámicas del barrio. Y luego al ver todo esto pintado, cuando terminamos la obra, decidí hacer algo totalmente diferente, vamos a mostrar una galería de arte. Pues la verdad es un proceso muy lindo, es lleno de emprendimientos, lleno de arte, lleno de cultura, más que todo tenemos como tal las cuatro facetas del hip hop, break, dance, freestyle, DJ y aerosolo graffiti, que es la cultura que ahora tenemos dentro de nuestro barrio. Tenemos emprendimientos no solo locales, sino también familiares, de los cuales se benefician por ahora el turismo, es un recorrido en el cual vamos a encontrar casas de neón, galerías de arte, museos de café o tiendas de café, museos de la propia gente de acá que cuenta su historia, de lo que pasó anteriormente en las operaciones y lo que ahora están viviendo. Bienvenidos a Medellín, bienvenidos a la Comuna 13, mi nombre es Daniela Vendaño, soy nacida y creada acá en esta comuna, voy a ser su guía el día de hoy, porque anteriormente éramos conocida como una de las comunas más peligrosas de todo Medellín, ahora somos conocidos como uno de los barrios más turísticos de todo el mundo, vamos a hablar un poquito del antes, del después, el por qué de esta transformación y por qué ustedes están aquí. La Comuna 13, llamada San Javier de la ciudad de Medellín, una de las comunas más azotadas por la violencia históricamente hablando, hoy en día cuenta con 21 barrios reconocidos por planeación y hoy en día me encuentro en uno llamado Metropolitano, Comuna 13 de Medellín. Me voy a encontrar con un líder comunal, él se llama Giovanni Tavares, lleva 36 años sirviendo a su barrio y él me va a contar sobre cómo se ha desarrollado este sector desde estas épocas de violencia que os venía comentando hasta hoy en día. Hola José, buenos días, hola buenos días, buenos días María, ¿cómo estás? Yo Anil, ¿cómo estás María? Mucho gusto, bienvenida con tu programa Let's Go de Cosmovisión, bienvenidos al barrio Metropolitano, ¿cómo vas María? Excelente, muy bien, mucho solo y los veo aquí trabajando súper juiciosos, iniciando la cancha. Sí, cómo no, estamos haciendo una jornada acá de limpieza a la placa polideportiva del barrio, con todas estas mujeres y algunos jóvenes de acá del barrio, que se tomaron hoy la placa polideportiva. Muy limpios los vecinos de este barrio, ¿no? Son muy organizados María, acá digamos que el empoderamiento que la comunidad tiene con sus espacios públicos y con su barrio es muy grande. Aquí la gran mayoría somos propietarios de viviendas y por eso ese empoderamiento que tenemos con nuestro territorio. Giovanni, tú llevas 36 años sirviendo a la comunidad, cuéntame cómo ha sido esa experiencia desde lo personal y también cómo se ha desarrollado, cómo se ha evidenciado ese desarrollo del barrio. María, eso ha sido en lo personal algo muy satisfactorio, yo tendría 15, 16 años cuando llegué acá al barrio, en el año 85 el barrio solo era morros, pantano, incluso no le decían metropolitano, sino que le decían metropantano, porque eran puras calles sin pavimentar. En ese orden de ideas la comunidad inicialmente se preocupó mucho por los acueductos, los alcantarillados, y las vías de acceso, los andenes y todas esas cosas. Y entonces cada ocho días hacíamos convites de cemento, hacíamos convites de... ¿Convites? Sí, convites. La gente se reunía cada ocho días, poníamos los materiales, el cemento, el triturado, y poníamos la mano de obra. Y en torno a esa actividad se hacían sancochos, se hacían jugos, se repartían agua. ¿Cómo fue precisamente esa infancia dentro de un contexto tan bélico que se vivía aquí en la Comuna 13 en ese entonces? Mira, digamos que en esos años nosotros estábamos en medio de dos conflictos, ¿cierto? Nosotros estamos en medio de dos barrios y cada barrio tenía un conflicto diferente. Y este barrio era paso obligado de los dos grupos armados que existían en la época, eran dos grupos diferentes, contrarios. Y todos los días un grupo bajaba a tratar como de motivar a algunos jóvenes para que se metieran a recultar, como se dice hoy. Y al otro día subí al otro grupo a lo mismo. Nosotros al ver ese asunto como jóvenes dijimos ni con el uno ni con el otro. Nos opusimos en un acto de resistencia a esos grupos armados y ahí fue donde logramos conformar los semilleros y los grupos juveniles de acá del barrio que fueron muy famosos a finales de los años 80 y los años 90 precisamente por esa resistencia que tuvimos en contra de estos grupos armados. Estamos en la Comuna 13. Entre los barrios de esta comuna están Las Independencias, un lugar donde habita gente echada para adelante, gente berraca. Pero para poder tener este progreso necesitamos una mano amiga. Así que vamos a la Casa Amiga. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Adelante! Nuestro propósito en esta casa, amiga, es cómo recibir las personas que lleguen con la dificultad que lleguen. Aquí nos conformamos 42 mujeres y un hombre y nos conformamos en tres comités. El de la alegría, que es el trabajo que se hace con los niños y las niñas. El de orientadoras, es cómo escuchar la otra mujer o la otra persona en dificultad. Y la emprendedora, es cómo enseñarle a la mujer tener recursos para solventar su necesidad. Bueno, en cuanto al segundo pilar, que es el de la orientación, el de la escucha, para eso se requiere mucha práctica. No simplemente yo escucho sus problemas, venga cuénteme, no, sino que hay que tener una preparación para saberla orientar, como su palabra lo dice. Como somos escuchas comunitarias, nos preparamos cuatro años con unas psicólogas de Vamos Mujer, mujeres que crean y Enda América Latina. Aparte de ofrecerles cursos, talleres, escuchas, apoyo psicológico, ¿qué más le pueden ofrecer a la comunidad, a los chicos, a toda la comunidad que vive en este sector? Le ofrecemos nuestro proyecto Casa Amiga, que aquí es un refugio y es una casa de resistencia. Que aquí pueden llegar, aquí pueden traer la dificultad, la alegría o la problemática que tengan. Y aquí siempre vamos a escuchar y a orientar y a remitir. Detrás de Doña Socorro tenemos un arbolito muy bonito, que por lo que alcanzo a ver y a percibir es varia gente recibiendo ayudas, recibiendo, aquí veo un mercadito, veo que están recibiendo como una especie de jabón. Pero ¿qué simboliza exactamente, Doña Socorro, este arbolito? Este árbol que está a mi espalda significa mucho para nosotros porque es nuestro árbol genealógico del grupo juvenil, de la asociación, de la mano Konami. Y es que a futuro, pero para mí no es tanto al futuro, sino al mañana, que es lo que queremos hacer, que es lo que queríamos hacer. Entonces unos querían ser que arquitectos, que enfermeros y ahí donde están ya tenemos la psicóloga, maestras, futbolistas, pedagogos. Tenemos chicos que empezaron el semillero, grupo juvenil y ahora son profesionales. Son varios fotitos, pero no me equivoqué yo al decirte que hay varia gente recibiendo apoyo. Sí, hay varia gente recibiendo apoyo, claro que sí. Cami, todo este mercado, ¿son para aquí, para la casa? Señora. ¡Ay! Esto es una casa amiga. ¿El significado de casa amiga para usted qué es? El significado para mi casa amiga es que aquí puede llegar el que quiera llegar y que llegue con una buena mano amiga. Que sea una persona dadivosa para mirar toda esta cantidad de personas que necesitamos su aporte y su ayuda y hasta su conocimiento. Yo hay cabezoncita más, si me sirve. No, pero perfecto, vea. No hay maría. Apenas para el Graffiti Tour, ¿cómo me queda Will? No sé si traje efectivo. Si no usted recibe transferencias, ¿cierto? Sí, eso... ¿O no entra ahora tecnología? Lo que sobran son billetes de en cuenta. Vea, vea, no le digo. Acá venden las cremas de mango biche más deliciosas que consiguen ustedes en Medellín. Estoy con Willmar y eres el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de las Independencias de acá, la Comuna 13. Y a él le quiero preguntar de dónde fue que nació todo este tema del Graffiti Tour, Willmar. Este barrio, con el paso del tiempo, de tanta violencia y tanta cosa, pasa y sufre una transformación, la cual se llena de todo este emprendimiento de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que le dan el cambio a esa comunidad, ya que a través de la comunidad y el emprendimiento de los jóvenes empezaron a pintar, a hacer todo este encuentro. Después surge la unión de toda la comunidad al querer sacar un Graffiti Tour, que es un Graffiti Tour para nosotros. Es la unión de todos los líderes que todo mundo pinta, plasma y hace todo este cuento real. Pero bueno, como una 13 es más que grafitis, los grafitis han transformado este sector de la ciudad. Pero vamos a conocer otros aspectos. ¿Dónde más me vas a llevar? Duber, vamos a ir a conocer un emprendimiento de Doña Rosmery, una señora que ha participado en muchos talleres, en muchas capacitaciones de muchas organizaciones que hay acá en el territorio, donde se fomentan las capacidades y las habilidades de las personas. Y ya estoy con Rosmery, acá mismo en la sede de Acción Comunal, quien me ha contado hace las mejores tortas de acá de la Comuna 13. Y miren, es que les voy a mostrar. Aquí hay un pequeño abrebocas y los voy a entojar de las tortas de Rosmery. Yo necesito que usted me diga cuál es la receta secreta para tener esa fama que tiene de las mejores tortas de la Comuna 13. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que hace? Bueno, las recetas secretas no las puedo dar, pero sí les puedo decir que esas tortas vienen hechas con mucho amor y con unos materiales excelentes. Rosmery, ¿cómo nació esa iniciativa de comenzar a hacer tortas, de vender tortas acá en la Comuna 13? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, mis tías y mi abuela siempre han hecho muchas recetas, tortas dulces. Es como una tradición familiar. ¿De dónde vende estas tortas? ¿En qué lugar? ¿Cómo las distribuye? Nosotros las distribuimos aquí en la comunidad, ofrecemos a las personas que llegan aquí y también las ofrecemos en las redes sociales. Aquí vamos a buscar una tortita que acaba de salir. ¿Cómo la encuentran en redes sociales? ¿Las mejores tortas de Comuna 13? Son la Dulce Rose. Quedaron entujados para que vengan acá a la Comuna 13. Acá a la Comuna 13 a comer las mejores tortas para que compartan dulces recuerdos. Yo soy la señora María Consuelo. Yo soy la fundadora de Las Cremas. Este emprendimiento mío fue hace 20 años que yo llegué de Pereira, ¿cierto? Y entonces yo llegué muy mal a este barrio. Entonces yo me fui por donde una amiga mía y ella me enseñó a hacer Las Cremas. Este café que se comenzó ya va a ser casi 5 años, lo hicieron mi cuñado y mi hermana. Como tal empezaron con un local muy pequeño, con una máquina muy pequeña. Y se hizo muchos cateos de muchos cafés hasta que llegamos a la conclusión que el mejor café con que íbamos a trabajar era pergamino. Trabajamos con chocolate vegano, con té, pero el té es totalmente orgánico, el chocolate también. También se hizo este proyecto para enseñar e incentivar a las personas a aprender a tomar un excelente café. Y Ave María, qué berraquera, qué emoción, qué actitud mostrar los emprendimientos de acá de la Comuna 13 de Medellín, San Javier. Estamos con Cristina Gaviria que nos va a hablar un poco sobre su emprendimiento Look at This y cómo funciona y cómo le aporta positivamente al barrio. Bueno, esta galería ya la tenemos hace un año. Empezamos con un emprendimiento pues entre tres socios. Somos tres personas que aportamos acá. Nosotros por ejemplo recibimos adentro en la galería muchos artistas. Acá hay varios artistas en nuestra galería. Las copias, todos son de varios artistas locales de acá, de la Comuna 13. Lo que hay acá son entonces emprendimientos y qué mejor ejemplo, esta gorrita por ejemplo, ¿qué valor tiene? La gente puede ir acá. Esta gorrita tiene 25 mil pesos, cuesta 25 mil pesos. Por ejemplo, este sombrero es aguadeño, también lo hacemos aquí, es original, cuesta 160. Hay como para acomodarse para todos los precios. Esta camisa también es de un artista local, también apoyamos emprendimientos de otros artistas acá. Este es otro de los emprendimientos que tenemos en la Comuna 13, acá en el canal Cosmovisión, programa Let's Go Medellín, coordinadora. Apoyamos a todos esos emprendimientos. Si usted también tiene un emprendimiento y quiere estar en nuestro programa, escríbanos en nuestras redes sociales, arroba Let's Go Medellín. Esto fue un poco entonces de la Comuna 13. Bueno María, en este momento vamos para el Templo San Juan Diego. Nosotros como barrio pertenecemos a la Parroquia Santa Rosa de Lima. Vimos la necesidad en algún momento, porque estamos un poco alejados de la parroquia, del templo principal. Estamos un poco alejados, entonces vimos la necesidad de que se hicieran algunas liturgias acá en el barrio. Y conversamos con el padre de la época, comenzamos esas liturgias en la sede comunal como para motivar a la comunidad y ver la necesidad de que realmente sí necesitábamos una parroquia acá en el barrio. Inicialmente se compró un lote acá contigo a la placa polideportiva, un lote que en su mayoría el dinero fue donado por alguien del barrio, alguien muy piadoso, nos regaló ese dinero y el resto de dinero que teníamos lo fuimos invirtiendo en pequeñas cosas que ya ustedes enseguida van a observar. ¿Es este que tenemos aquí atrás? Esta es la capilla San Juan Diego del barrio Metropolitano. Estamos en compañía de doña Fantina Castro y de don Gabriel Orozco. Buenos días, mucho gusto. Y don Gabriel Orozco, que han sido grandes promotores de conseguir recursos para sostener la capilla, para inicialmente hacer la construcción y seguir el sostenimiento de la capilla como tal. Doña Fantina, cuénteme entonces cómo ha sido la construcción de la capilla, cuánto tiempo lleva aquí en el barrio. La capilla lleva 14 años. La empezaron a construir con mucho esfuerzo, de la comunidad. Nosotros como comité animamos bazares con las empanadas, hacíamos almuerzos y eso motivó mucho a la gente a que nos colaborara. ¿Cuáles son las minitas que tiene el templo? La Virgen de Guadalupe, San Juan Diego, porque la capilla se llama San Juan Diego, entonces ahí está la imagen de San Juan Diego. La Virgen del Carmen también con su niño. Esperamos que de pronto resulte una persona caritativa de buen corazón y nos haga una donacióncita para poder salir más adelante. Claro que sí. Ampliar la capilla. Seguro que les va súper bien. En este momento vamos para otro espacio que es un gran orgullo para nosotros como comunidad, que es la sede comunal, que es la sede comunal, que ha sido un espacio donde hemos logrado muchos, muchos procesos, no solamente de barrio, sino también de comuna. ¿Y cuándo llegó esta sede social aquí? Esta sede llegó en el año 2000. Al igual que la placa polideportiva donde estábamos ahorita, fue una gestión que hizo la Junta de Acción Comunal del Barrio. La Junta de Acción Comunal está próxima a cumplir ahorita el 12 de mayo del año 2022. Vamos a cumplir 40 años de su vida jurídica. ¿Y antes dónde se reunían, antes de que estuviera la sede social? Nos reuníamos acá en mi casa. ¿Acá? Esta era antiguamente la sede comunal, esa es mi casa. Sí. Ahí nos reuníamos y hoy en día esta casa hace parte de los procesos más bonitos que tenemos en la comuna 13. Aquí han nacido procesos como han sido los semilleros infantiles de participación, como han sido las cuadras recreativas. Acá también nació el grupo Pasión Juvenil y su filial, digámoslo así, Titiri 13. Es un grupo artístico que tenemos con gran orgullo para mostrar desde el barrio metropolitano. Y otra de las grandes actividades que tenemos son las jornadas de salud. Hoy, por ejemplo, casualmente tenemos unas jornadas de salud en la mano de la Administración Municipal de la Alcaldía de Medellín. Se están haciendo tamizajes, se está haciendo vacunación contra la influencia, se está haciendo nutrición, se están haciendo citologías. Entonces, como tú puedes apreciar, está la comunidad en pleno beneficiándose de la oferta institucional que nos trae la Alcaldía de Medellín. Esta es una de las ofertas que nosotros con la Junta de Acción Comunal tenemos acá en el barrio. Mira que es una oferta dirigida a adultos mayores, a jóvenes, a niños, a adultos. Los niños vienen aquí a distraerse, a compartir ratos diferentes mientras que sus mamás están trabajando. Entonces, ¿aquí qué pueden aprender aparte de tocar piano, de aprender inglés? ¿Qué más pueden aprender los chicos? Bueno, aparte de tocar piano, aprender inglés, lenguaje de señas, los niños aprenden a compartir y a respetarse mutuamente. Aprenden muchas cosas y, como más que todo, el cuidado de su cuerpo. Para nosotros, como AMI, es lo más importante. Mejor dicho, aquí también aprenden a saber sobre sus derechos y a tener autoestima para que no pasen por encima de ellos. Él es Juan Manuel, uno de los chicos que hace parte de esta casa amiga. Él viene aquí a esta casa y la encuentra como un refugio para poder compartir con sus amiguitos, para poder también aprender un poquito y fortalecer su conocimiento. ¿Qué has aprendido en estos 11 años que llevas asistiendo a la casa amiga? Inglés, arte, rap, piano, los derechos de las niñas y niñas. Cuéntame, ¿cuáles son tus derechos? Derecho a la familia, derecho a una vivienda, derecho a que me respeten como soy. Bueno, notamos también que él quiere mucho a Socorro. ¿Para ti qué significa Socorro? Amor. Ella para mí es mi mamá. Oiga, mi hijo, ¿entonces en qué momento comparte con su familia? No, pues yo vengo acá primero y ya después voy a compartir con mi familia. Así como Juan Manuel, muchos niños vienen a esta casa para poder disfrutar con sus amigos, para poder hacer distintas manualidades, aprender de distintas áreas, como lo es el caso de inglés. ¿Pero qué más podemos encontrar en esta casa amiga? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia ahora nos dirigimos, Núber, hacia el lugar o hacia el espacio donde los niños están recibiendo un montón de talleres y capacitaciones a partir de los cuatro elementos del hip hop, donde ellos están aprendiendo a dibujar, motricidad fina. Buenas. Buenas. Nosotros nos llamamos Soy House o la Casa del Juguete. Somos una galería enfocada en la escultura. Abrimos hace aproximadamente dos meses, estamos nuevos acá en la Comuna 13. El artista, él es el que pinta todas las esculturas, se llama Topo Art. Además de pintarlas, también es un artista plástico que hace arte con objetos reciclados. ¿De dónde surgió la idea? Y cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso de aumentar todo esto. Bueno, nosotros aquí, aparte de ser una galería, tenemos un proyecto social. Queríamos como poder seguir ayudando a la comunidad, pero tener como una forma de hacerlo, de sustentar los proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, con ese fin se abrió la galería y por eso los juguetes. Queríamos que el lugar también fuera atractivo para los niños, que los niños se sintieran cómodos acá, que se sintieran como en su casa, que el espacio pudiera ser utilizado por ellos y por los turistas. Y esto también lo hacen ustedes, las camisetas, el estampado. Vendemos todas esas camisetas, muchas son pintadas a mano. Muy bonitas. ¿En cuánto consiguen una camiseta de esta de acá en la Comuna 3? Esta camiseta cuesta 40. ¿Y si es para los televidentes de Lesbos Medellín? Les hacemos promociones. Dicen, vea, yo los vi en Lesbos Medellín, vengo por el descuento. Ah, claro, hacemos descuento, claro que sí. Todas esas son prendas únicas, que no se las van a encontrar a nadie más. ¿Cómo es el tema de las clases con los niños? Nosotros en este momento damos clases de grafitti, de rap, de todos los elementos del hip-hop, que es la cultura que se vive aquí en la 3. Empezamos unas nuevas clases de dibujo. Las clases las damos los martes, los miércoles, de 4 a 6 de la tarde, con todos los niños de la comunidad. A mí, por ejemplo, poder vivir del arte, que es lo que me gusta, y no hacer lo que me toque. Porque es la realidad de muchos jóvenes que no pueden encontrar lo que realmente los apasionan por muchas razones. Entonces, todos los jugueticos que ven por ahí, eso me lo han traído los niños. Cuando vienen acá a los talleres, son en algunos días de la semana donde ellos vienen acá y pueden compartir con nosotros como lo que nosotros estamos viendo como, digamos, los artistas que estamos transformando este territorio. De lo que se antoja en todo, se vende acá, menos la mona de la entrada, que es la novia mía, pero de resto, todo está a la venta. Les presento entonces a Edgar Rúa. Edgar es miembro del equipo de apoyo de Recreando, este grupo teatral, callejero, urbano, donde es teatro ambulante, pues lo cual es muy bueno también tenerlo en cuenta dentro de todo este gremio artístico y cultural, que es Teatro de la Calle y para la Calle. Contanos un poquito, Edgar, cómo es este proceso, qué hacen, cómo se incursionan en la sociedad. A ver, este proyecto viene ya hace 25 años, que se está cumpliendo ahora 25 años de esa resistencia que se está haciendo siempre en las calles. De una manera en la cual nosotros pretendemos que la calle se vuelva en procesos de amor, en procesos de participación y de convivencia ciudadana. ¿Por qué? Porque es que estamos enfrentados en las comunas a momentos que son de pronto muy dolorosos para nuestras familias, que es la guerra, que es este comportamiento tan absurdo que se tienen en los barrios de matar al otro, de poner al otro en desventaja. Entonces nosotros tratamos desde el arte a hacer un reconocimiento humano, ¿cierto? Que nosotros lo llamamos la memoria de la ternura, pero también creando unas cadenas de afectos que le permitan hoy a los jóvenes y a la familia estar en una sociedad posible en el barrio. Negro me llaman, porque soy negro, nunca he tenido otro color. Canto trabajo, lloro y me sueño, como cualquiera de mi nación. Canto trabajo, sí señor, lloro y me sueño, como cualquiera de mi nación. Pero no lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Hey, hey, ¿cómo están en el free? Vamos más bien, let's go en Medellín. Vamos pa' Medallo, que es humildad, y allá vamos a ver toda la tranquilidad. Les voy a explicar qué es la humildad, y en un compás, qué es la igualdad. Aquí hay mucha desigualdad, pero si a mí me dan una galleta, te comparto la mitad. Te muestro de las dos, aquí por lo menos, el emprendimiento, esto es callejero. Aquí lo hacemos estremecer, yo quiero una bulla por la Comuna 13. Hay algo muy importante en esta vida y es el agradecimiento. Y para eso estamos en este lugar, el lugar idóneo para poder agradecer y para que la gente venga aquí. Darle gracias a Dios por todo lo que sucede en nuestro proyecto Casa Amiga. Tenemos esta casa de oración 20 de julio a cargo del Pastor Teo y Hernán Cortés. No se está imponiendo ninguna religión, hay que tener eso muy claro. Es simplemente que es para que vengan y agradezcan. Agradezcan por los favores recibidos, por poder encontrar en esta Casa Amiga toda esa fortaleza que pueden encontrar mediante usted. El que no vio para servir, no sirve para vivir. Y en la Asociación de Mujeres de las Independencias tenemos aquí a Mary Naranco. Ella es una de las servidoras y cofundadoras de AMI. ¿Cómo nació esta abogación que usted tiene por esta asociación? A través de María del Socorro. Ya que tenía miedo a la gente. Entonces la conocí a ella y empezó a mostrarme cuál era el trabajo comunitario. Usted pasó de ser una antisocial a ser una líder de la comunidad, a escuchar a la gente y apoyarla, hacer trabajo comunitario. ¿Ese proceso, ese cambio fue gracias a Socorro? Sí, sí. Gracias a Socorro vi que con mi apoyo y mi trabajo se podía hacer algo por los niños, por los jóvenes, por una sociedad en sí. Llevo 25 años de estar trabajando socialmente. Mary, son 25 años. Me imagino que han visto crecer muchos niños que han pasado por esta casa, por esta mano amiga. ¿Siente usted que ha generado un cambio en estas infancias? Sí, sí porque de AMI ha salido muchos, muchos jóvenes profesionales. Incluso en esos está mi hija, que es docente. Sí. Listo, doña Socorro. Listo, entonces para poder finalizar vamos a hacerle mucho énfasis a su nombre. Que para los que no saben, ella se llama María del Socorro. Que tiene un significado muy bonito porque sin querer sus papás forjaron lo que iba a ser su propósito de vida. Mi papá me contó la historia de que mi nombre es, porque mamita María del Socorro Guevara, él dijo que mi nombre iba a ser como el de ella porque yo tenía un propósito en la vida. Me dicen que mi nombre Socorro es un propósito y tengo en la mente, es un propósito para poder ayudarle a toda esta comunidad y ayudarle a mucha gente fuera de nuestra comunidad. Así es, y eso es lo que ella está haciendo prácticamente acá, que es socorrer a la gente de la comunidad, socorrer a los niños y a los habitantes de esta zona, de las independencias en la Comuna 13. ¡Ey, Comuno! ¡Hola, Alan! ¿Y vos qué haces por aquí? Imagínate que me invitaron a hacer una entrevista. ¿Sí? A mí también. Pero no he podido encontrar a la persona que nos va a entrevistar. A mí me dijeron que se llama María. María, María, ¿dónde estás? ¿Dónde está María? María, ¿dónde está María? ¿Se fue? Busquemos a María. María. ¡Hola! ¡Hola, María! Estoy aquí. Comuno. Tú eres Comuno, pero ¿tú cómo eres? Me llamo Alan. Hola, Alan. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo me voy a hacer por aquí, en medio de los dos. ¿Quién es este que tenemos por aquí? Hola, yo soy Jason. Hago parte del grupo T313. No, venimos pues como a compartir un poco como del trabajo que venimos realizando desde el grupo. Bueno, por este lado tenemos a Jason y por este lado tenemos a... Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejandro y también hago parte del grupo T313. Bueno, niños, ¿y cómo surgió este hobby de los títeres? Bueno, el grupo ya trabajando aproximadamente tres años, un poco más de tres años, y se ha venido enfocando pues como desde el teatro con títeres. Y nació precisamente porque vimos como la necesidad de generar un espacio cultural acá en el barrio metropolitano y que trabajara pues directamente en la comuna. ¿Y quiénes los involucraron a ustedes dentro del grupo? No, nosotros fuimos como los fundadores del proceso y venimos de un grupo que se llama Pasión Juvenil, que ya lleva trabajando pues aproximadamente 12 años. Pasión Juvenil es de este sector, del barrio metropolitano, ok. ¿Y cuántos años lleva cada uno dentro? ¿Fueron fundadores los dos o Alejo llegó después? ¿Cómo fue? No, inicialmente el fundador fue Jason, lleva los tres añitos larguitos que lleva el grupo en todo el proceso, con el acompañamiento de Freire y Oya, un profesor pues que tuvimos. Yo ya llevo por ahí añito y medio, dos años en el grupo. ¿Y qué ha sido lo más bacano de trabajar con los niños? Bueno, con los niños ha sido muy interesante porque igual el grupo le ha puesto a la conformación de unos semilleros comunitarios. En este momento estamos pues como conformando el tercer grupo en el barrio La Divisa, tenemos otro en el barrio La Quiebra y acá en el barrio Metropolitano tenemos otro. Con ellos ha sido pues como una experiencia muy bacana porque igual ha sido como de retroalimentación, como de no solo ir a enseñarles algo sino como de aprender y construir juntos. Y teniendo pues como fundamento el teatro con los títeres. Trabajamos pues como temas de territorio, de no violencia, de memoria, de derechos humanos. A través pues como de encuentros que vamos realizando semanalmente en cada uno de los sectores. Y todos esos encuentros siempre traen una enseñanza de tipo social. Sí, las enseñanzas van enfocadas también de la mano de las reflexiones sociales que tenemos y de las guías que tienen también una base psicológica, psicosocial. Bueno Giovanni, me encantaron los niños de Pipiri 13, del grupo juvenil de la Acción Comunal. De nuevo felicidades por todo lo que se está adelantando desde la sede y desde la Acción Comunal de este barrio, de la Comuna 13 y de nuevo pues muchas gracias por habernoslo presentado y haber hecho este recorrido. No María, al contrario, los agradecimientos son para ustedes, Cosmovisión y el programa Let's Go Medellín por permitir que demos a conocer a nuestra ciudad Medellín, al resto del mundo. Y todo lo bueno que se está haciendo desde los barrios de Medellín. Correcto, esta es la otra cara de la Comuna 13 y esto es lo que hoy queremos que el resto del mundo vea. Bueno, llegamos a la Casa de la Esperanza, que por un lado dice Casa de la Esperanza, pero como este lugar se internacionalizó, pues miren. Bueno, ¿y ustedes por qué se vienen para acá, para Medellín? El año pasado durante la pandemia Dios de verdad nos puso en el corazón de vender todo lo que teníamos allá en Nueva York, casa, carro, dejar nuestros trabajos y todo y venir a servir como misioneros acá en Colombia. Queríamos ayudar a los niños pero no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. En este planeta tan grande, ¿ustedes llegaron a Medellín? De veras, desde el año pasado cuando nosotros de verdad sentíamos que nos íbamos a venir a Colombia, mi esposo decía, vamos a ir a Medellín, ahí es que vamos a trabajar. Y yo le decía, pero tú estás loco, tú nunca has ido a Medellín, nunca había conocido. ¿Y quién es por lo que quería a Medellín? Pero él sabía en el corazón, que Dios le había puesto en el corazón a él, que era Medellín donde íbamos a trabajar. Bueno, ¿ustedes qué es lo que están haciendo en este edificio? Aquí vamos a... Yo los invito para que me vayan contando y me van mostrando. Aquí va a ser el cuarto de computadoras, vamos a usar las tablets para usar el Duolingo. O sea, ¿acá puedo yo aprender inglés? Claro que sí. O sea, que yo llegué a donde... Vamos a tomar un té aprendiendo inglés. ¿Cómo se pronuncia? Mi esposo, allá en los Estados Unidos, él allá era barbero también. Todo el equipamiento aquí, tenemos el clipper, el shaver, mi favorito, las cifras de oro, las cifras de oro, las cifras de oro son las mejores. O sea que... No solamente van a aprender inglés, están bien barbería, pero a barberiar en inglés. En inglés y en español. La barbería va a ser un sitio donde como aquí se usa mucho y le gusta eso a los niños, para él poder enseñarle y enseñarle cómo ser emprendedores, tener su propio negocio, ser barberos. Hicimos una inauguración el 2 de octubre. Tuvimos inflables, regalamos empanadas, pintacaritas, corte de pelo, todo gratis. Nos llegaron más de mil personas ese día y se registraron 350 niños. O sea que hay 350 alumnos. Y todavía no hemos empezado. ¡Qué responsabilidad! Muy grande. Mucha gente. Mucha gente. Muy grande. Acá están arreglando todo, por eso se ve feo, pero es para... estamos poniendo cámaras en cada cuarto, en cada pasillo para la seguridad de nosotros y de los niños también. O sea, esto va a ser muy pedagógico, con medios, con computadores, también el tablero. Sí. Aquí va a ser para los niños más chiquitos. Y los grandes que queramos aprender inglés. También tenemos una misionera que va a venir a ayudarnos y también a ayudar a los padres. Entonces no va a ser solamente para los niños, pero también para ser un apoyo muy grande para la familia. Aquí tenemos... va a ser un cuarto donde vamos... donde tenemos ropa que vamos a regalar cuando hay necesidades de la familia. Aquí tenemos... ya estamos guardando los juguetes para la Navidad. Y todo esto lo han mandado de los Estados Unidos. Nos mandaron un proyector, una tele inflable para poder hacer películas afuera. O sea, esto es bien grande. Aquí va a ser otro salón, donde vamos a enseñar. Por acá... ya van a estar dando seis. Aquí está la biblioteca. Todavía nos falta comprar más libros, pero aquí vamos a enseñarle a los niños a leer. Aquí vamos a enseñar boxeo. ¡Duro! 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 Y ella ha visitado una vez por tres días. Sí, yo visité acá a Medellín hace muchos años con mi mamá, solamente por un fin de semana. I've heard it's beautiful. Le dijeron que era muy lindo. Pero es verdad, es muy bonito. Pero es verdad, cuando vino se dio cuenta que era verdad. Que Medellín es hermoso.